Juan Tavares, eso dice y será más o menos así Siento que vas a marchar, hoy lo he sabido y que te vas a aguantar Hoy me lo han dicho, es tan inmenso el dolor Hoy me lo he sentido, quien me ha robado tu amor No lo he sabido, quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor, vas a dejarme sin tu calor Por un tipo de amor, quien me ha robado tu corazón A quien irás a entregar tu amor, mientras que yo en mi desilusión Estoy muriendo de amor Y te sientes ahí, llorando por favor Quien me ha robado tu corazón, quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor, por un tipo de amor Yo me he robado tu corazón, a quien irás a entregar tu amor Y mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor Quien me ha robado tu corazón, a quien irás a entregar tu amor Y mientras que yo en mi desilusión Quien me ha robado tu corazón, a quien irás a entregar tu amor Quien me ha robado tu corazón, a quien irás a entregar tu corazón Quien me ha robado tu corazón, a quien irás a entregar tu corazón Quien me ha robado tu corazón, a quien irás a entregar tu corazón, a quien irás a entregar tu corazón Quien me ha robando tu corazón, a quien irás a entregar tu corazón Quien me ha robado tu corazón, a quien irás a entregar tu corazón No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.